Una patrulla de la policía municipal participó en un accidente vial cuando acudía a un auxilio en un intento de asalto a una tienda de artículos religiosos. Fue al mediodía de este martes que los dueños del negocio Casa Cristo Rey pidieron el apoyo pues un sujeto de actitud sospechosa se había metido a la tienda. La unidad número 1349 salió de la colonia Valle Real a toda velocidad quitándole el derecho de paso a un vehículo neón color blanco que tuvo daños en la parte lateral. Debido al accidente, el sujeto que intentó cometer el atraco ya no pudo ser alcanzado por lo que se dio a la fuga aprovechando la ocasión. De este percance no hubo personas lesionadas, únicamente los daños materiales que fueron considerables. Para RCG informó Alejandro Martínez.